¿Qué es Disney Infinity? y Toy Story todos esos mundos están dentro de este juego en todos esos mundos se puede jugar por supuesto contando con el muñequito o los muñequitos pertenecientes a cada mundo consiste en crear mundos en los cuales muchas veces el jugador juega pero en otras oportunidades puede estar con amigos dándole vueltas a ese mundo agregándole cosas creándolo haciéndolo simplemente viviendo estando en ese lugar haciendo cosas ahí que no son como con un objetivo, esa es una de las posibilidades del juego hay mundos que se van incorporando a medida que uno compra determinado jugador o determinada plaquetita y también por supuesto con cada jugador llega un paquete de misiones o de cosas para hacer que tiene que ver con ese jugador en particular podemos dividir Disney Infinity en dos de sus facetas más importantes, la primera es el mundo digamos en arcade al que se puede jugar a partir de cada jugador y el otro más armado en función de lo que el usuario quiere que es muy del estilo Minecraft ese juego muy popular entre los adolescentes y no tanto que consiste básicamente en armar mundos pero sobre todo también en estar con otros jugadores en hacer cosas en competir pero sin un objetivo determinado entonces si bien el mando que vamos a usar para jugar al Disney Infinity es este es el de todos los juegos de play la base decíamos que era esta plataforma en estos dos lugares es donde vamos a poner a los muñecos acá por ejemplo tengo al señor increíble que es este uno de los que de los que vienen con la con la caja básica y también tengo una base acá que es a donde van a ir algunas placas que añaden habilidades especiales o piezas para esta especie de mundo custom que uno se se arma y este y bueno el juego no sucede si no trabajamos con alguno de los muñecos arriba de la plataforma esta es la caja que que viene con el con la caja principal sin ella no podemos no podemos activar ninguno de los de los juegos y estos son los jugadores que vienen el paquete principal señor increíble un personaje de monster sync y también jack sparrow entonces vamos a poner a uno de ellos rápidamente y entonces ahí ya me reconoce la plataforma ya reconoce el jugador que tengo yo puedo elegir a donde quiero ir vamos a piratas ponemos juego nuevo y directamente el juego me va a llevar a la plataforma donde más o menos todo todo empieza la verdad es que como excusa para para niños chicos está bueno que el juego tenga estos macaquitos que uno por supuesto después tiene que comprarse todos los demás para activar estos personajes dentro del juego termina siendo bastante caro conseguirse todas las piezas y sacarle todo el potencial al juego no por supuesto el nivel de gráficos y de cosas que pasan alrededor es es bastante impresionante hay personajes con que también son los de las películas con los que uno se va encontrando y que van pidiendo pidiendo cosas pidiendo misiones y bueno uno va avanzando en el juego con infinity empieza una saga muy grande que le va a dar una vez más muchísimo dinero a disney lo que si espero es que el juego siga evolucionando también en esa bidimensionalidad que pueda seguir siendo atractivo para gente más grande como también para también jugable para gente más chica así que habrá que ver como como sigue evolucionando